Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, con Patricia, la profe de Historia, y con Lucía, la profe de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos ¿quiénes son los gauchos? La imagen del gaucho para mí es una imagen del hombre argentino hace mucho tiempo atrás. Sé que era una persona muy solitaria. Que vivían en las llanuras pampeanas. Que eran buenos cabalgando. Se los conocía como fieles y que cumplían con la palabra. Que vestían con bombacha de gaucho, usaban poncho, usaban boinas. Que, en cierta parte, es muy importante para la cultura argentina porque nos representa, digamos, y nos identifica en muchas partes del mundo. Hacer un favor. Darle una mano a cualquier persona que te lo pida. Hacer un favor. Hacer como alguien de palabra y cumplirlo. Patri, ¿me haces una gauchada? Bueno, pero ¿en qué estás pensando? Quiero decir, necesito que me hagas un favor. Claro, pero la palabra gauchada significa también otras cosas. Analicemos un poco su raíz. La palabra gauchada viene de gaucho. La figura del gaucho es muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad. Por eso, hoy vamos a hablar de quiénes son los gauchos. Nos proponemos conocer aspectos relevantes de la idiosincrasia y la historia de estos hombres y mujeres que son muy importantes a la hora de hablar de nuestra identidad como país. Posiblemente tengamos una imagen del gaucho basada en ciertos estereotipos, pero su figura estuvo asociada a diferentes ideas a lo largo de la historia, desde la rebeldía o la marginalidad hasta el heroísmo patriota. En este punto, a través de la gauchesca, entendida como el género literario y artístico que crea nuestro relato nacional, nos proponemos hablar de distintos hitos históricos. Pensar qué es y cómo ha sido narrado y representado el gaucho argentino es preguntarnos por la disputa respecto a quiénes somos, a nuestra identidad como país. Hagamos un poco de historia. En el mundo colonial existían castas muy claras. Para ser considerados vecinos y poder participar del cabildo, se debía demostrar pureza de sangre o linaje, un principio traído de la España medieval. Esta supuesta pureza permitía también ingresar como oficial en las Fuerzas Armadas, estudiar en las universidades y ejercer sus títulos habilitantes, ser funcionario de la administración real, practicar como sacerdote o ingresar en ciertas órdenes religiosas. También en esta sociedad, el origen y el color de la piel determinaban el lugar que cada uno podía ocupar. Los gauchos eran, en su mayoría, mestizos, zambos o pardos. Por eso, se encontraban al margen. Así, el término gaucho tuvo hasta finales del siglo XIX una connotación despectiva. Las leyes de la época lo catalogaban como vago y mal entretenido. Incluso utilizaban la palabra gaucho como insulto, sinónimo de tosco, ignorante o bruto. Muchos de esos gauchos formaban parte de la chusma o populacho que habitaban las orillas de las poblaciones. ¿Cómo era su forma de vida? Hacia 1810, las estancias y chacras demandaban gran cantidad de mano de obra solo en ciertas temporadas. Pero esta peonada, durante el resto del año, debía buscar changas para sobrevivir. O cuatrerear a pedido de algún hacendado, pulpero o funcionario. También podía encarnear alguna vaca sin permiso. Hacia 1736, se castigaba con una marca de fuego en la espalda al gaucho que mataba ganado cimarrón o salvaje sin permiso. En caso de reincidencia, se le aplicaba la marca en la mano. Y a la tercera falta, se lo arcaba. Con el surgimiento y desarrollo de las estancias, fue desapareciendo el ganado cimarrón. Y el gaucho se vio obligado a trabajar como peón. Después de 1810, aquellos gauchos que habían preferido la vida independiente, fueron obligados a trabajar para las estancias o servir en los ejércitos. Juan Manuel de Rosas protegía en sus estancias a todo gaucho perseguido, a condición de que trabajara. La ociosidad, la embriaguez y el robo eran castigados severamente, quitándoles la protección y devolviéndolos al ejército o a la cárcel. Sabemos muchas cosas de los gauchos, pero ¿cómo surge esta palabra tan importante para pensar nuestra historia? Hay varias teorías acerca del significado y el origen de la palabra gaucho. Según el historiador franco-argentino Paul Grussac, deriva de gauderio, que en portugués significa ocioso, vago, vagabundo. Así se denominaba a los criollos habitantes del río Grande do Sul en Brasil, en el siglo XVIII. Otra versión lo relaciona con el término mapuche cauchú, amigo, de donde derivaría también gauchada, favor, o del guaraní caú, que significa borracho. La tercera versión afirma que viene de guacho, es decir, que no tiene padres. A principios del siglo XVII aparecieron en la zona del litoral los primeros gauchos y algunos años después ya los encontramos en la campaña bonaerense. La presencia del gaucho en estas tierras tuvo mucho que ver con la presencia del ganado cimarrón, es decir, el ganado salvaje o que había escapado de los corrales. Por entonces había en las llanuras pampeanas miles de cabezas de vacas y caballos salvajes, sin dueños. Muchas personas vieron posible abandonar la vida de campaña aprovechando este alimento abundante. Así comenzó a configurarse la imagen del gaucho libre, sin trabajo ni residencia fija, que lleva una vida nómade y apartada de las ciudades. En 1661, las autoridades de la gobernación de Río de la Plata dieron permiso a los dueños de tierras para realizar vaquerías, es decir, para recoger y faenar el ganado cimarrón. Muchos gauchos trabajaron para estos terratenientes en esa tarea. Debido a las expediciones que tuvieron que hacer para buscar el ganado, se fueron alejando cada vez más de los centros poblados y se diseminaron por las pampas. Fueron entonces los y las fundadoras de una sociedad campesina. Como en aquellos tiempos el gaucho era nómade, su vivienda, el rancho, respondía a sus necesidades de practicidad. Era pequeño y cuadrado, con pocos postes de sostén y varillas de mimbre entretejidas, revocadas con barro y a veces solamente protegido por cueros. Entre sus bienes más preciados encontramos lazos y facones y sus prendas, calzoncillos blancos, chilipá, poncho y sombrero. Hábil jinete, solitario, realizaba casi todas sus actividades a caballo, animal que en ocasiones era toda la riqueza que poseía. Dada la abundancia de animales, comía casi exclusivamente carne asada y sin sal, que era muy cara. Del animal sacrificado, solo aprovechaba el trozo de carne que consumía y el cuero, para hacerse un par de botas, por ejemplo, o canjearlo por yerba mate, galletas o alcohol en la pulpería. A principios del siglo XVIII, las autoridades dejaron de otorgar permisos para vaquear, debido a que el ganado cimarrón había disminuido enormemente. Las grandes estancias, entonces, dividieron la tierra de la pampa y se hicieron cargo de la ganadería. Aquellos gauchos que no lograron adaptarse al nuevo sistema económico, que supuso un cambio en la manera de ejercer la explotación del ganado, comenzaron con el correr del siglo XIX a ser perseguidos y obligados a conchavarse como peones o bien a formar parte de los ejércitos. El 27 de junio de 1806, soldados ingleses al mando del general William Bedeford se apoderaron de la ciudad de Buenos Aires en lo que conocemos como la primera invasión inglesa. Mientras las autoridades locales se rendían al invasor, los vecinos se prepararon para la resistencia. Juan Martín de Pueyrredón, comerciante criollo, comenzó a organizar la reacción. Empezó a reclutar voluntarios por los pueblos de la campaña, entre ellos varios gauchos que trabajaban en los establecimientos rurales de Pilar, Morón, Varadero y Luján. Durante los enfrentamientos, el principal batallón, los blandengues, al mando de Antonio Lavarría, debió replegarse, por lo que Pueyrredón contaba solamente con sus 109 hombres, sin instrucción y mal armados. Sin embargo, lograron resistir y causar varias bajas al ejército invasor. Santiago de Liniers, que dirigía las operaciones contra los ingleses, nombró a Pueyrredón comandante de los voluntarios de caballería que había reunido. Esta imagen heroica de nuestros gauchos en la defensa de la patria no fue la única que nos acerca a la historia. Se destacan por su heroísmo aquellos que pelearon la Guerra de la Independencia al mando del comandante Martín Miguel de Güemes en el noroeste. Los infernales, como se han conocido a las milicias irregulares que conformó Güemes, protagonizaron una guerra de guerrillas que fue un apoyo fundamental de las tropas de San Martín. Güemes no realizaba leva forzosa. Los gauchos salteños lo seguían por propia voluntad. Participaban de la tropa niños y viejos baquianos, mujeres que formaban una red de espionaje, curas gauchos. Las montoneras de Güemes hicieron una guerra sin cuartel que ha pasado a la historia como la Guerra Gaucha. Sin estos luchadores, no hubiera sido posible el triunfo sobre las fuerzas españolas. Güemes organizó sus fuerzas mediante una red de milicias que cubría un espacio amplio. Humahuaca, Potosí, Jujuy, Salta, el Valle del Erma, el Chaco Salteño y los Valles Calchaquías. Sus milicianos se organizaban en unidades de 20 a 30 hombres bajo el mando de jefes locales llamados Capitanes de Güemes. Entre ellos se encontraban Francisco Pachi Gorriti, Pedro José Zavala, Apolinario Sarabia y Pablo La Torre. El miliciano es una persona que está en constante contacto con la tierra. Están naturalmente inclinados al uso del caballo, al manejo del arma blanca, de poder transitar grandes distancias con poca comida. Los gauchos de Salta se van a nuclear en orden a esos valores de patria y de libertad que estaban muy en boga ya en la zona de la Intendencia Salta de Tucumán desde principios de 1800. El gaucho era un retobado contra el sistema español. No lo querían a los españoles que los monopolizaban, que los perseguían, como después tampoco quisieron al sistema porteño implantado por Mitre. Por eso los gauchos se retobaron siempre. Consecuentemente, Güemes es también un retobado. Un retobado que ordena una lucha contra España y por el fuero gaucho va a monopolizar la lucha a través de los gauchos. de los gauchos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hechos históricos como tal, solamente conozco la guerra gaucha que fue dirigida por Güemes. Ahí está. En la guerra por la independencia y la guerra gaucho. Me suena al Martín Fierro, en cierta parte uno de los gauchos más conocidos de la historia argentina. Como que siento que al gaucho hay que tenerle mucho más valor y aprecio porque es una persona realmente importante en la historia. Es cultura, tradición. Para mí representa una persona en el campo que sigue con las tradiciones que tenían nuestros antepasados que, bueno, conservaron la cultura a lo largo del tiempo. Pone siempre como el pecho por la Argentina y es como muy fiel a su patria. Y siento que con las generaciones y los distintos años que han pasado se han ido perdiendo todos estos valores que hay que tenerle. Así que para mí es una persona bastante importante y gaucho. La historia nos trae representaciones de otros gauchos. Décadas después de lograda la independencia, el modo de vida del gaucho entró en contradicción con el modelo socioeconómico que se instaló después de Caseros. Cuando el Gobierno Nacional impuso su visión de orden, la armonía del mundo del gaucho se perdió. La compulsiva conscripción de soldados apartó a los hombres del ámbito rural, rústico y severo, pero no menos afectivo que el de las personas de la ciudad. Y por eso se resintieron el gaucho en forma directa y su familia en forma indirecta. Se vio obligado a dejar a su familia en el abandono y a perder sus pocos bienes para enrolarse en el ejército, en la defensa de la frontera, algo que era ajeno a sus intereses. Arriado de su hogar, sometido a los malos tratos de los superiores, con poca o ninguna paga, sin ropa, con trabajos extenuantes y el peligro constante del enfrentamiento con el indígena. Los que no se resignaron a esta vida y escaparon fueron perseguidos y como desertores enfrentados con la justicia, no solo por haber escapado del ejército, sino también porque en su desprotección se veían constantemente involucrados en situaciones relacionadas con el delito. ¿Y las mujeres? ¿Dónde ubicamos a la mujer rural? Con la mujer diría que cuando la enumera y cuando aparece parece como algo distante y querible a la saga del hombre, por supuesto, pero su complemento necesario de una forma adamítica, digamos, de Adán, ¿no? Es un nombre adánico y está en un edén al principio, de modo que la mujer cumple un papel complementario inevitable. Es un libro con cuchillos y con caballos. La mujer va en el caballo o va atrás, no dirige el caballo. Es la imagen de la época, la mujer como compañera del hombre, en este caso como compañera del gaucho. Si no está la mujer, no hay hogar, el hogar se transforma en tapera. Por ahí aparece también la mujer como que traiciona, como que si no está el hombre se va con otro. Es un bicho la mujer, que yo aquí no la destapo. Siempre quiere al hombre guapo, mas fijate en la elección porque tiene el corazón como barriga de sapo. No se hace justicia al papel importantísimo de la mujer en el ámbito rural, en la frontera, en la guerra, que está luchando en primer plano junto al hombre. A través del imaginario del gaucho, las sociedades esbozan sus identidades y objetivos e identifican sus enemigos organizando también su pasado, presente y futuro. Podemos decir entonces que se trata de un lugar estratégico en el que se expresan conflictos sociales y mecanismos de control de la vida de una sociedad. Esto es así porque el imaginario social se expresa en ideologías y utopías. También por símbolos, alegorías, rituales y mitos. Todos estos elementos plasman las visiones del mundo, modelan las conductas y los estilos de vida. A raíz de todo esto, el arte pasa a ser un vehículo fundamental para la elaboración y la conformación de un imaginario común sobre la idea de nación, de ser argentino y de creación de una cultura común. Este imaginario, Flor, se evidenció en la mirada de los artistas viajeros y se centró en representar la identidad natural en La Pampa y el drama social que en ella se vivía. Allí podemos ver, sintetizando, el conflicto cultural en el que participan gauchos, indígenas, cautivos y cautivas. La mayoría de estos artistas era extranjera y mostraba a través de sus obras la mirada desde afuera, la que junto a la producción de los primeros pintores argentinos constituyeron la iconografía inicial de lo que, por gran parte del siglo XIX, se constituiría en el núcleo del imaginario nacional. Entiendo que la formación del Estado argentino imponía un enfrentamiento entre fuerzas sociales donde el escenario era el desierto. Pero, ¿cómo parece esto representado? Mientras la ciudad era vista como la civilización, el desierto era la barbarie. En la literatura, por ejemplo, Echeverría fue quien inauguró la cuestión del desierto en su poema La cautiva de 1837. Acá, el paisaje pampeano aparece como el desierto inconmensurable, abierto, lo que, como vemos, representa ese territorio como un espacio inhabitado, sin gente y, peor aún, sin cultura. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Más donde otro criollo pasa a Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace regular ni los fantasmas lo espantan y desde que otros cantan yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar y cantando yo he de llegar al pie del eterno padre desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Molina Campos fue una artista que exaltó nuestras tradiciones. Junto a Elvirita, su segunda esposa y compañera hasta el final de sus días, recorrieron los pueblos del interior para contactarse con los paisanos, sus formas de vida y sus costumbres. Pasaban la noche en los ranchos, participaban de fiestas, casamientos y demás que le refrescaban los recuerdos y eran modelos para sus obras. El 14 de marzo de 1930, la firma argentina de alpargatas contrató al dibujante para pintar 12 obras, una para cada mes del año 1931, su primera presencia en un almanaque, tradición que continuó hasta 1936 con contratos anuales. Luego, retomó el hábito entre 1940 y 1945. Cerca de 18 millones de láminas con sus obras le dieron una difusión y promoción únicas. Los almanaques se veían en las estaciones de trenes, almacenes, pulperías, entre otros. Asimismo, los afiches difundían una prenda de vestir usada por las distintas clases sociales, no solo por el gaucho. La fuerza de la gauchesca también inspiró a muchos artistas argentinos a retomar el canto y la figura del cantor. El folclore y la canción de protesta simbolizan los valores cantados por los gauchos. En Argentina hay una tradición muy importante, empezando por Atahualpa Yupanqui, José Larralde y Jorge Cafrune. José Larralde es un cantautor y poeta argentino que destaca en la milonga campera. Es uno de los referentes más destacados de su género y de la música popular argentina. La historia de la música popular y en particular el folclore como canción de protesta tiene en Argentina un fuerte arraigo en el Martín Fierro. Puede decirse incluso que es fierrista. La obra de José Hernández construyó una especie de modelo de intervención cultural denunciando la injusticia y la opresión. También la figura del gaucho fue recuperada artísticamente desde otros espacios. Humoristas como Luis Landricina o Hugo Varela retoman ciertos formatos líricos y lingüísticos de la gauchesca, el folclore y cierta idealización del mundo rural en clave cómica. Incluso Roberto Fontana Rosa construye a Inodoro Pereira leyendo Fierro en clave paródica. ¿Y qué hay de las mujeres en el universo gauchesco? En su libro de 2017 Gabriela Cabezón Cámara intentó repensar estos imaginarios históricos que la relegaban a un segundo plano o una propiedad del gaucho. Las aventuras de la China Iron narra el viaje iniciático de la China cuando Fierro se marcha. La autora explica Yo sabía que no había mujeres en la gauchesca pero cuando te lo pones a leer todo junto como que lo sentís en el cuerpo. Decís Che, acá no hay ni una sola mina. Me gustó pensar otro mundo, otra posible conformación del Estado argentino en el que estas dos mujeres podían ocupar el lugar central que ocupan. En este programa hicimos un recorrido histórico sobre el gaucho y vimos cómo en distintas etapas de la vida política del país su situación fue cambiando en cuanto a sus derechos y a la valoración que hizo de él la sociedad. Por momentos héroe en otros bandido este personaje amante de la libertad independiente y nómade siempre a caballo por las pampas es un símbolo de la identidad argentina. Vimos que tuvo mucho que ver con la lucha por la independencia donde demostró habilidad, patriotismo y valentía. Y que con los cambios en el modelo económico y de país a finales del siglo XIX lentamente se fue extinguiendo pero sigue vigente en el arte en canciones, pinturas, obras literarias que recrean su problemática y en otros símbolos culturales y tradicionales que retratan el mundo rural. Sostenemos que pensar la figura del gaucho es valioso precisamente por sus contradicciones. El gaucho no es bueno o malo sino que inaugura matices, preguntas y abre la posibilidad de pensar nuevos interrogantes. En ese sentido una pregunta que puede permanecer vigente y es interesante pensar es la siguiente ¿Quién es el gaucho hoy? ¿Quién es el caucho? ¿Quién es el caucho? ¿Quién es ¿Quién es el caucho? ¿Quién es el caucho? Gracias por ver el video.